La reactivación de las salas museo que quedaron suspendidas luego de la remodelación del Ágora José González Echeverría, como son la voz de Fresnillo, la orquesta de Beto Díaz y la banda Santa Cecilia de Panchito Vanegas, está programada en el mes de agosto. Así lo manifestó Hugo Jiménez, administrador del Ágora, el cual precisó que se está trabajando en la reubicación de dichas salas, dada la magnitud de sus obras. Bueno, estos museos, es importante decirles que estamos en proceso del diseño museográfico y museológico, son museos que seguramente podremos inaugurar en el mes de agosto. En un primer momento será, en este mes de julio, un nuevo museo de arte contemporáneo del Ágora, de artistas fresnillenses, que se inaugura en este mes de julio, y para mediados o finales de agosto inauguraremos tanto el de Beto Díaz como el de los filarmónicos de Fresnillo. Tendríamos pendiente el de la voz de Fresnillo, porque son, ahora sí que las imprentas, los offsets son demasiado grandes y estamos verificando el espacio que puede ser aquí o en la antigua presidencia municipal, en la Casa de Cultura Mateo Gallegos, y esa sí nos va a llevar un poco más de tiempo, al igual que el Museo de Minería, que es un museo que todavía tiene, pues el dueño de los sacervos es la compañía Fresnillo PLC o Peñoles, y ahí todavía también tardará seguramente algunos meses más, pero por lo menos en julio y agosto inauguraremos los tres últimos museos de este periodo que nos corresponde coordinar el Ágora. Con edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.